¡Aroja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Squad Buster. Vamos a pasarnos al jueguito, subimos ya un poquito ahí el volumen del juego, a ver si se nos escucha del todo bien. Y vamos a probar a ver si alcanzamos el desbloquear esa brujita querida, ¿vale? Que nos queda poco para llegar al nivel 10, por así decirlo. Vale, a ver si nos sacamos unas buenas partiditas. Vamos a salir con los goblins, con los duendes, básicamente. Vamos a coger esto de aquí. Vamos a ver qué desbloqueamos. Vamos a coger un barbarito. Vamos a coger esto de curación. ¿Vale? Y vamos a ir ya por ese lanzarrocas que veíamos ahí. Vamos a coger otra tropita, el médico. Vale, esto nos interesa poco, este. Vamos a desbloquear aquí la mejora del duende. Vamos a por este duende gigante. Estaría guay que hubiese algo tipo counter de uno frente a otro, de unas tropas frente a otras. Me cura aquí. Me debilita. Paso de este. No, Greg, no. Vale, eliminado uno, por ir de... no sé. Vamos aquí a saco. Conseguimos esto gratis. Pues nos llevamos otro goblin. Vale, vamos a pasar de este. Nos chetamos con un bárbaro. Que nos viene bien. Y nos vamos a chetar aquí con este. Aquí cogemos un primo. Que tanquee. Que tanquee. Nos ha dado aquí. Ahora vamos aquí. El Greg solo. No tengo suficientes moneditas. Vamos a por este duende grande. Y ya tenemos aquí. Para conseguir otro bárbaro nos quitamos al lanzarrocas. Vamos a por este baby dragon. Hay que moverse un poquito. Para que no nos penalice. Nos está fastidiando el otro. A ver. Lo debilitamos. Lo matamos. Vale. Le da a mi contrincante. No me da a mí. No tengo. No tengo. No tengo. Sal de aquí. No me funciona, tío. Qué rabia, macho. Recuperamos esto un poquito. Una curazione. Vale. O sea. Viene a por mí, eh. A muerte. No. Quita. Quita. Qué perro. Qué perro. Viene a debilitarme. El YouTube coach este. El profesional de YouTube. Quiere fastidiarnos el videíto. Nos hemos librado de lo lindo. No sé aún cómo. Nos vengaremos, eh. Nos vengaremos de este tío en algún momento. Mierda. Lo quemo. Moneditas, moneditas. Está abierto. Me debilita, eh. Vamos a coger. Algo por coger. Me ha fastidiado la vida este. Buah. Un poco de ridículo escapando todo el rato. Corre que te corre. Pero al menos. No. No pudieron. El YouTube coach este. Me está tocando la morada, eh. Va a haber demasiada gente subiendo esto, ¿qué? Vale. Uno especial. Que nos toca más médicos. Creo que no es suficiente, ¿no? Para mejorarlo. Eliminamos al bebé dragón. Y vamos para allá. Vamos a ver. Campo de peleas. Y hechizos a go-go. Vale. Debe haber mucho hechizo. Entonces vamos a intentar utilizarlos bastante. Vas a dar seis monedas. Congemos esto. Que rabia, tío. Vamos a... Aquí. Otro. Un crachón, eh. Vamos a poner un... Primo. A ver si vienen estos a por nosotros. Tenemos ya suficientes. Vamos a poner un médico. Hechizo. Este también se cagó. Vale. Pero aquí no tengo nada... No tengo suficientes. Vale. Necesito bichos más grandes. No esqueletos. Aquí. Esto. Vamos a aplicar la furia ya. Vamos a poner el lanzarroca rápido. Vamos mejorando aquí. He visto un golencito. Vale. Vamos a coger... Otro duende. Lo fusionamos. ¿Le debilitamos? No me lo puedo creer. Oh, que me mató él. El... 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 Primo no era mío. ¿En serio el primo no era mío? ¿No era mi primo, tío? Muy mal esto, eh. Pensé que el primo era el mío. Qué rabia, macho. Claro, es que no diferencias bien... Si es tu primo o es el de otro, ¿no? No hay skins tampoco como para poder identificarlo. Esto fue... Un gran fallo, eh. El primo. Venga, primo. Venga, primo. ¿Cuánto te ha costado debilitar a estos, eh? Matar a estos... Pesados. Vamos a poner a Colt. Que nos ayude un poquito. No tenemos suficiente. Dame dos moneditas. Conseguimos al bárbaro. Y ya el siguiente va a ser el médico, si puedo. No. No me interesa. Vale, aquí vamos a coger el médico. Nos ha curado ahí un poquito el médico. Vamos a por este. Y se nos acerca ahora el golem. Vamos, golem. Vamos, golem. Golem, debilítate. Bien. La debilita chone. Pues vamos a poner un Colt. Me lo cargo. Que no me dé. Mal ubicado. Vale. Esto me da ser el primero, pero me da pocas moneditas, tío. Vale. Ya tengo aquí... ¿Por qué? ¿Por qué no tengo suficientes monedas, tío? Uh, cofre gratis. Vamos a poner otro médico. Se ven players, eh. Vale. Ya tenemos esto. Vamos a poner... El médico fusionado. No he conseguido tantísimos hechizos, ¿no? Se ha rajado. Mierda. Eso me ha pillado. Estoy en la mierda, eh. Six players y yo soy uno de esos players. Qué perros. ¿No puedo coger otro? Otra vez, y... Se nos está empezando a complicar. Esta iba muy bien. Me he puesto... No, no. Dejad de visionar. Me he puesto muy bien, realmente. Me he centrado quizá demasiado en el arbolito. Y nos ha fastidiado un épico. Qué pena que no sea ni súper grande ni nada. La reina arquera. Mira qué bien. Vale. Tenemos aquí el libro. Vamos. Golem. Hechizos. Vamos a reclamar a nuestra brujita. Vale. Perfecto. Tenemos aquí esto. Conseguimos más moneditas. Y... Vamos a... Vamos a la tienda. Vamos a gastarnos el dinero en la tienda. Vamos a... Subir a la reina arquera. Ok. Vamos a subirnos esto. Es que no sé para qué es el oro. ¿Para qué más vamos a necesitar el oro? Así que... Me vuelvo loco. Y... Los tickets de recarga todavía no. Esto creo que todavía no. Vale. Vamos a pasar de cogernos esto. Y vamos a intentar... Porque aquí... Realmente... Mira esto. Vale. Ya tengo para dos. El Dinamike. Y... El Gold. Vamos. Evolution Classic. Vale. Y... Cofre común. Potencial. Nah. Súper grande. Súper grande. Súper grande común que me dará... Las gallinitas. Las puedo mejorar. A ver esto. Me da más reinas arqueras. ¿Cuánto necesito para la reina arquera realmente? Revolucionamos. Perfecto. La bruja nada. Pero y la reina arquera no la hemos mejorado. Y deberíamos haberla mejorado... Después de la compra que hemos hecho. Vamos a reclamar aquí. Objetos. Mochila de batalla. Función nueva desbloqueada. Vamos a ver. Llave. Gratis. Mira para lo que sirve. Conseguir más llaves de fusión. Chicos. Las llaves de fusión abren gratis un cofre que contenga un personaje fusionado. Usalas. Al usarlas impiden usar llaves de la mochila de batalla durante dos minutos. Vale. Llaves épicas abren gratis un cofre lleno de personajes épicos. Al usarlo impiden. Vale. Los dados. Los dados de squad sirven para cambiar las opciones que ofrecen los cofres. Pero tardas mucho, ¿no? Solo puedes usarlo una vez por cofre. Y esto. Las llaves abren gratis un cofre gratis en las batallas al usarlo durante un minuto. Vale. Pues mira. Esto es nuevo. Nos falta para encontrar el montabuerco. Y... Perdón. Y el rey bárbaro. Perfecto. Vale. La brujita. Vamos a ver detalles. Invoca esqueletos una y otra vez. Pues mira. Tiene bastante daño, ¿eh? 230 de daño. No entiendo mucho los daños de este juego. La verdad me sorprende, por ejemplo, Dynamite. Me parece que tiene poco. No sé qué beneficio tiene escoger a Dynamite. La verdad. No sé si me estoy perdiendo algo. Estoy... Ya ahí... Vamos a ir con la gallinita. Tiene mucha velocidad, ¿eh? Aparentemente tiene mucha velocidad de ataque. Tengo bomba. Vamos a tirar esto. Vamos... A coger ese cofre. Otra gallina. ¡Ay! Tenía la bruja ahí. No aparece aquí la bruja ahora. Primo. Tenía que haber cogido Colt. ¿Me ha debilitado a mí? Se escapa. ¡Ay, qué rabia! Que me tiene que salir Reina Arquera. Vamos a coger al primo. Lo fusionamos. Vale. Aunque no lo parezca, yo creo que no vamos mal, ¿eh? Vamos detrás de él. Y tenemos ya esto. Vamos a darle otra gallina. Fusionamos. Aquí. Se caga. Se nos va. Vamos a coger un primo. Que tanque aquí bien. Vamos a coger otro primo. Vamos a coger otro primo. Fusionamos. No tenemos suficientes. A ver aquí, con estas. 19, 20. Vamos a coger el último primo. Se escapa, ¿eh? Vamos a abrir esto. Un médico, que nos va a venir bien. Nos ponemos primeros. Esto vamos a chetarnos con la bruja. Esto está abierto. Pues vamos a por esto, que está abierto. Nos hemos situado mal. Vamos a por este golem. Segundos, ¿eh? Nos hemos chetado aquí un poquito más. 20 segundos. A ver si me da esto. Suficientes. Me he cogido un poquito. No, 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 no. Me mates. Tercero. Tercero, tío. Tercero ahí al final de todo, ¿eh? Ay. Por dos, ¿eh? Por dos me he quedado segundo. Nada mal. A ver. El gastar, pues al final, ayuda un poquito. Habéis visto que... El mejorar algunas tropitas me ha beneficiado. Libro lanzarrocas hemos debilitado. Hay que ir siempre a por estas cosas, ¿eh? Cofre especial. Venga, dame un super grande, tío. Nah, solo grande. Bueno, médico, que creo que tengo... Es el médico el que tengo para evolucionar. Efectivamente. Se tiene que ir notando. Evolucionado. Vale. Creo que me faltan pocos por... Grande. Dame un super grande, super grande, super grande, super grande. Vale, uno más. Y a ver... Reinita arquera. Nada, pero que nada mal. Y la reinita arquera podemos evolucionar y conseguir más. Vale. Vale. Nada mal. Nos falta solo la brujilda. Por conseguir. ¿Hay algo en la tienda que me pueda salir a la hora de la brujilda? No. Va a ser que no. Vamos a jugar una última partidita más. He puesto una llavecita. He usado una llavecita. Pero no hace falta, por lo que veo, no hace falta ni estar al lado de los cofres. Que es algo que me ha llamado la atención. Vamos a empezar con la gallina. La verdad es que me ha gustado. Empezar con la gallina. Ha sido bastante gracioso. Y es que ahora encima va saliendo los pollitos. Que quieras que no, pues es llamativo que te salga un pollito. Vale. Ahora el primo. Me la he jugado, ¿no? Menos mal que no vino a por mí. Aquí había uno. Le hemos tocado un poquillo lo que viene siendo la moral. A este. Con las bombitas. Pero no es suficiente, ¿eh? Vale, un esqueletillo me podías dar. Aquí. Una gallinita más. Aquí tengo esto. Un corazoncito. Vamos a por este lanzarrocas. ¿Qué tenemos por aquí? De bicho. Vale, ya tengo para conseguir aquí otro más. Un primo. Un primo. Ya, vamos a aprovechar la furia. No sé cuánto dura la furia realmente. Vale. Un médico. No tenemos gran cosa, ¿eh? Me lanzan una bombita. No tengo 20 monedas. Es una pena. Porque me vendría muy bien. No. No tengo suficientes. A ver, esto. Hay veces como que no me funciona del todo bien, ¿eh? El control. No sé si es cosa de mi iPad. Esto. Vamos a abrir aquí. Una gallinita. No, aquí me la estoy jugando. Vamos a curarnos. Sextos, ¿eh? A ver, aquí. Y me interesa otro primo. No creo que me interese ir a... Por las gemas del centro. Por razones obvias. No. A ver. Reina arquera. Vamos a conseguir la bruja. Vamos. Quintos. Quintos. Quintos, creo. No he cogido esas gemas de ahí arriba. La verdad. Quinto. Si las llego a coger, no sé. A lo mejor igual quedaba cuarto. Me dan una racha de topo igualmente al quedar quinto, supongo que será como en Brawl Stars que... Poquito a poco. Conseguimos sanadores. Conseguimos sanadores y eliminamos esqueletos y de hechizo el de curación. Reclamamos aquí. 10.000 moneditas más de oro. Y ya estamos a nada, ¿eh? A nada del desierto. Mundo desértico. Que ya aparece Bo... Bueno. Aparece Bo, Bi, por lo que estoy viendo aquí. Nita, Max. Esto, curandera, guerrera. Modos de batalla, topos, invasores. Esto va mejorando poquito a poco. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.